Grupo Metrópolis, informa Bueno, pues somos un mexicano al corriente con nuestros impuestos, en paz con Dios y tranquilo con la mujer. Soy originario de Villamosa, Tabasco. Ya tenemos aquí por un espacio de 40 años. Llegamos aquí en una dependencia federal hace algunos años. Y, pues, después de que nos dejamos, nos retiramos de la vida profesional que era volar aviones en una línea comercial nacional de renombre, pues ahora nos dedicamos a ayudar y apoyar el proyecto Moreno. Soy piloto profesional, volamos 38 años y ya nos retiramos de esa actividad. Capitán, platíquenos de su paso por la política, cómo inició, qué es lo que ha hecho hasta el momento, por favor. Bueno, pues, nos interesa, como todo mexicano, que tenemos conciencia de las condiciones que prevalecen en el país, de, pues, lograr apoyar para que este México nuestro tuviera una mejor opción de desarrollo, de seguridad, de progreso. Y en ese sentido, después de que dejamos la actividad profesional de la volada, nos metimos a apoyar al licenciado López Obrador desde Chiapas y en Tabasco. Ahí iniciamos, yo soy tabasqueño, paisano del licenciado López Obrador, compañeros de jóvenes. Y cuando sabíamos, subimos del proyecto de él, de luchar por las causas de este país, por la gente pobre, la gente necesitada, pues nos unimos para apoyar el proyecto de él. Y desde ese entonces estamos trabajando en la construcción de lo que ahora es partido Moreno, que inicia como un movimiento social. Entonces, este, el 12 y el 14 ya como partido, partido político. Entonces, este, eso nos llevó a seguir trabajando duro y lo seguimos haciendo día con día en este estado, en Nuevo León. Y vamos caminando y siento que hay muy buena respuesta de parte de la gente. La gente tenía necesidad y urgencia de un cambio, esperaba un cambio. Entonces, se presenta la opción de Morena y Morena, en este caso, pues llegando al poder y asomos el cambio. Capitán, su opinión al respecto de, pues, el gran resultado que obtuvo el presidente electo Andrés Manuel y la mayoría, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, su opinión, por favor. Bueno, pues, es producto del trabajo, sin duda, que hemos hecho, el trabajo que había hecho el iniciado a través de tantos años de trabajo, de insistir en lograr que este país tuviera una mejor opción, un cambio. Ya ves que tuvimos dos intentos a la presidencia de la República y se concreta ahora con el tercer intento, se logra la presidencia de la República y era precisamente eso, la necesidad de cambiar. La gente ya estaba harta de tanta corrupción, o está harta de tanta corrupción, tanta inseguridad, tanto falta de apoyo social, falta de opción para los jóvenes, que es el tema que más nos ocupa, precisamente abrir espacio para la gente joven que llegan a una carrera universitaria y salen de las universidades y no tienen opción de trabajo. Producto de lo mismo, de los gobiernos que no se preocuparon en estas generaciones de jóvenes para poder desarrollar una opción clara de trabajo para los jóvenes. Entonces, yo creo que todo esto es una suma de que sucede en el país y se logra que la gente se despierte, vea la opción y la necesidad de este cambio. Y aquí están los resultados. Ahora la presidencia de la República, precisamente, al mando del iniciado López Obrador y Morena como su plataforma de lanzamiento. Capitán, un tema que, bueno, a toda la gente le preocupa de cierto modo es, ya ganaron, ganaron por mucha diferencia. ¿Cómo mantener la confianza de la gente? ¿Cuál es el compromiso? Ya que, bueno, también aunado a este tema, pues se han pegado muchos personajes que no eran simpatizantes de Morena, que vieron una ventana de oportunidad para subirse al barco, que en este caso, bueno, pues fue el que arrolló, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Dicen que cuando se ve caballo encillado, a todo mundo se le ofrece viaje, ¿no? Entonces, claro que tenemos una gran responsabilidad como partido. Precisamente es ahora, después de haber logrado la presidencia de la República, cómo mantener y cómo podemos desarrollar los proyectos que el iniciado López Obrador comete en campaña. Es precisamente parte de la responsabilidad del partido y de los de veras, los morenistas de verdad, que debemos luchar para seguir logrando y apoyar y sacar esos proyectos que se planearon en campaña. Entonces, es una gran responsabilidad, sí, del partido, de todos los morenistas. Y el tema de mucha gente que son arribistas, hay que decirlo, lo estamos viendo, lo hemos comprobado en muchos estados, gente que vieron que ya se ganó, inclusive gente que criticaron el proyecto del iniciado López Obrador, que inclusive algunos decían que si ganaba López Obrador se iban a ir del país. Bueno, pues precisamente el día 2 que se ganó la presidencia de la República, me di una vuelta por los aeropuertos y me di una vuelta por la central de autobuses a ver si había multitudes abandonando el país por razones de que ya había presidente el iniciado López Obrador. Y resultó de que no, está normal, todo está normal. De hecho, hay una muy gran confianza entre los ciudadanos que apoyaron en la votación y ahora nos corresponde seguir luchando y seguir tratando de ayudar al iniciado López Obrador. Pero sí hay mucha gente que llegó de otros partidos, inclusive, que por cierto lo decía el iniciado muy ciertamente, habría que, somos un partido incluyente, efectivamente, pero nos reservamos el derecho de admisión de las cúpulas de otro partido. El tema aquí es ahorita que llegan otra gente a revistas y lo que yo digo, bienvenidos, nada más que mi sugerencia es a la cola, mi hermano. Yo creo que la prioridad y el tiempo de las oportunidades ahorita la deben de tener la gente que está en las bases de Norena. Ese es el tema que nos ocupa. Eso es lo que usted propone, Capitán, ver quién llega de otros partidos a analizar el currículo y en cierto modo, si cumple con las expectativas, con el perfil, sumarlo a la cola porque gente como usted que ha estado en el proyecto 5, 7 años y si llega alguien con permiso y ahí llegue, pues no es correcto. Pues yo creo que no. Si es por principio de regla natural, o sea, vienes llegando de último, bueno, pues fórmate, no hay ningún problema. La cuestión es que, pues ahora lo vimos en estas elecciones del Estado, vimos a mucha gente que son de otros partidos, que salieron de otros partidos, que además no traen la cola muy limpia, digamos, y resulta de que ocuparon candidaturas desechando a la gente que pudo haber sido mejor opción, sin embargo no se les permitió. Y ese es el tema que debemos de cuidar, o sea, no está fácil porque si tienen el apoyo o si participaron es porque alguien de algún alto nivel del partido lo permitió. Capitán, esa es una cuestión que preguntaron también. En entrevistas anteriores, en pláticas, en mesas de trabajo, tanto Morena como Movimiento Ciudadano recibieron sin ningún filtro, sin ningún cuestionamiento a cualquier personaje que se adhería, que llegue a tocar puerta porque tanto Acción Nacional y el PRI, pues no les tocaba a su momento. ¿Cómo hacer para detener esto? Ya que, bueno, pues puede manchar la imagen de Andrés Manuel, de usted, de mucha gente, que es gente honorable, y hay gente que aprovecha nada más la circunstancia. Considero yo que deberíamos de tener una especie de filtro, una especie de autoexamen de la persona que viene a solicitar el ingreso, pero no, o sea, está abierta la puerta para cualquier persona que quiera participar. El tema es que a veces no tenemos la certeza de que sea gente que venga limpia. Está muy claro también el mensaje que da el licenciado López Obrador en alguno de sus discursos. Toda persona que llegue a Morena y que quiera venir con las uñas largas, o que venga con las uñas largas, lo dijo en el mensaje que dio en Apodaca, dijo le vamos a hacer maniquioca, pero con cerrucho. Entonces, yo creo que ahí está muy claro el mensaje, y también debe tener muy clara la gente que viene de otros partidos, con la finalidad de seguir haciendo las mismas pillerías que hicieron en otros partidos, exactamente se van a equivocar. ¿Por qué? Porque van a tener una especie de marcación personal. Eso ya lo están planeando, ya se está viendo, y va a estar muy difícil ahora que la gente siga queriendo hacer sus pillerías, o al que venga con la intención de seguir robando o haciendo corrupción, pues yo creo que se va a equivocar. Va a haber ahí una respuesta inmediata, pero inmediata. Sucedió con una diputada en Yucatán. Actuó en contra del alineamiento que marca Morena, y en 72 horas fue expulsada del partido. Capitán, en el tema del ámbito local, ahorita que mencionaba Apodaca, pues en Apodaca es un municipio en donde hubo en las elecciones una especie de desorden en Morena. ¿Qué está pasando aquí a nivel local en Apodaca? Si también ayer les retiraron dos diputaciones, se las llevan al PRI por representación proporcional. ¿Qué está pasando aquí a nivel local con Morena? Producto de lo mismo. Entraron gentes que no vienen con convicción, que no traen amor al partido, que están equivocados porque creen que van a llegar a seguir haciendo lo mismo. Acabo de decir, no, esto ya cambió. México va a cambiar. Esto es un cambio definitivamente. La cuarta transformación que decía Inicial López Obrador, eso va en serio. Y quien no lo entienda, pues se está equivocando, definitivamente. ¿Qué sucedió en las pasadas elecciones precisamente? Vamos a pensar que hubo gente, por cierto, yo no sé dónde están los buenos resultados, que dicen alguien ahí, que aquí hay operadores políticos que hicieron un buen trabajo. No, no hicieron ningún buen trabajo porque no se ganó, en la posición no se ganaron. Se ganaron algunas diputaciones, se ganó una alcaldía en Noto Morelos, pero la verdad es que el resultado a nivel local no tenemos nada que celebrar. A nivel federal, pues sabíamos perfectamente bien el efecto de López Obrador. La gente votó en masa, votó, pero abundante, en favor de Inicial López Obrador. Bueno, esto lo esperábamos, era obvio que iba a suceder. La gente, por el hartazo, por la situación que vemos en el país, tenía que hacer un cambio, y ya está el cambio. La gente, en lo local, tenemos que trabajar mucho, tenemos mucho que trabajar. ¿Y quiénes vamos a trabajar? Los que somos de Morena. La otra gente, los arribeños, vienen a hacer política desde un café o desde un restaurante en Corbatados, trabajando. No, no, aquí necesitamos soldados. Necesitamos gente que haga trabajo de campo. Los amigos generales que se sienten que son los dueños de Morena, o porque tienen amistad con ciertos niveles del Partido Nacional, creen que van a lograr las posiciones en los próximos días, pero que no se equivocaron. En esta ocasión fue un algo muy espectacular, muy, muy, ¿cómo diría yo?, muy especial. ¿Por qué Morena no tenía presencia? Porque faltó trabajo de campo, porque el comité, a lo mejor, no hizo su chamba, no sé. Entonces, pero de que tenemos mucho trabajo por delante, no tenemos ninguna duda. Y a ver quiénes lo van a hacer o quiénes sí lo vamos a hacer. Ok. ¿Qué es lo que sigue para usted, Capitán? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Para dónde va usted, por favor? Vamos a trabajar para pertenecer y estar dentro del equipo del nuevo comité ejecutivo, el cual no sabemos qué fecha vaya a haber la opción de iniciar con los cambios. Ahorita tenemos el proceso de primero votar por los consejeros estatales. El primer paso para mí es ser consejero estatal. Yo no soy consejero estatal, no pertenezco al comité. Soy un ciudadano afiliado, militante de Morena, que busco primer paso, ser consejero estatal. Posteriormente, buscaríamos la opción si el voto y la gente me apoyara, llegar a la presidencia del comité ejecutivo estatal. ¿Algo que desea agregar, Capitán? Pues invitar a toda la gente que son morenistas, que se identifican con el movimiento de Morena y además seguir caminando, trabajando, haciendo el trabajo de campo, que es muy urgente. Tenemos la necesidad de crear y ampliar nuestro padrón de afiliados en el Estado y esa es mi responsabilidad ahorita como militante. Gracias. Muchas gracias por la opción que me dan de poder comunicarles. Gracias.